Ah, qué manera más bonita de empezar un nuevo vídeo de molestando gente en GTA que ya tenía tiempo sin grabar uno Y qué manera más bonita que no sea atropellando una puta gorda Así se deben empezar los vídeos y pues sí, esta es una nueva edición de molestando gente en GTA, no sé qué edición será Pero sí, es una nueva edición, gente Bueno, como ya es costumbre, bueno, la verdad no sé si es costumbre o no Pero bueno, estamos en el casino y le vamos a dar la vuelta realmente Porque ya tenía bastante sin jugar, o sea, creo que tenía desde que hice el vídeo de Jeffrey Dahmer Que eso fue literalmente eso hace casi un año, pero no estoy seguro Porque lo grabé en Halloween Y nos dan RP, que son puntos de experiencia No sé qué significa RP, de hecho Como roleplay, no sé Bueno, que no significa roleplay En esta sala, bueno, no sé por qué, pero pensé que no había gente Porque usualmente la gente se reúne aquí afuera del casino O bueno, hay mucha gente usualmente afuera del casino Pero esta vez no había, no sé por qué Creo que ya no es usual Bueno, esto va a añadir a menos A ver, obviamente los voy a matar Antes de que me maten Ok, acabo de matar a dos No sé dónde está el otro, desapareció Bueno, también es usual obviamente El chingo de lag, pero bueno, a ver si no me matan Ok, no Uff, no me matará Ok, no me pude meter a la carretera Eh, bueno No sé si me vayan a perseguir Pero voy rápidamente Por un carro que Que ya es tradición tenerlo En este tipo de vídeos Ok, a ver No sé cuál te estoy chocando Pero bueno Eh, como decía Ahora que llegué van a ver cuál carro es Este, o sea Es un carro que sigue Que sí o sí Tiene que estar en este tipo de vídeos Porque A ver Ya van a ver cuando llegué Así que Bueno Los huevos ahí No sé por qué mierda estoy manejando Como un motor Bueno Ya llegué a mi Casa de Infonavit Que es este Básicamente O sea Es obvio por qué lo voy a usar O sea Que bueno No es un carro Es una camioneta Pero Bueno No quería hacer spoiler Eh Y vamos a utilizar este Porque Obviamente Porque o sea Aguanta muchísimo O sea De misiles y eso Eh Bueno Si te disparan Pues te matan Porque las ventanas No son como A prueba de balas Pero en sí La camioneta resiste mucho O sea La verdad Resiste mucho No sé qué tanto Porque Me dieron como unos nerfs Y no sé qué Y bueno Aquí hay una persona Eh A ver Y básicamente Lo tengo guardado En mi En mi casa de Infonavit Porque En mi casa normal Ya no cabe Y en mi casa normal Solo quiero tener Como carros Así como Deportivos Para que sea bonito Pero bueno Pero bueno Ya ahí está Nuestra Nuestra Tercera víctima Porque matamos A dos en el casino Eh Y bueno Obviamente Vamos a seguir buscando gente Así que Vamos a ver Con qué Con qué Nos depara el destino Y a ver A quién A quién matamos Vamos a usar estas A ver Hay alguien aquí metido Así que Obviamente Lo vamos a sacar Como sea Pero lo vamos a sacar A ver si se abre Y tenemos que matar A ese De ahí Ahí está No sé si No lo maté A ver Ahí está Ahora sí lo maté Eh Bueno Creo que justo Fue el que se salió Así que Creo que por eso Lo salió Eh Bueno Vamos a buscar A otras personas A ver Eh Aquí justo Debajo Hay uno Que no sé si viene Por mí La verdad O sea No estoy seguro Pero creo que si viene Por mí Eh A ver Eh Sí Creo que si viene Por mí Bueno Vamos a matarlo No sé qué carro Tenga Obviamente es especial Porque tiene icono En el mapa A ver Bueno Me dispara con metralleta Le vamos a Le vamos a meter 500 minas De estas Y cuando Cuando se quite Las exploto A ver aquí Voy a frenarme Ahí está Bueno Obviamente Iba a aguantar Está blindado Eh Bueno Igual Igual No sé cómo Pero salto O sea De las minas A ver Vamos a chocarlo aquí A ver Bueno Obviamente va a aguantar mucho No sé si lo voy a poder matar Bueno Quiero matarlo Obviamente Eh A ver Vamos por él Uff Creo que va más rápido Que el mío No lo voy a alcanzar Nunca No sé No sé si perseguirlo Eh O sea Creo que si va mucho más rápido Que bien Bueno Y si manejo como mujer Menos lo voy a alcanzar Ah bueno Él también maneja como mujer A ver A ver Aquí Si le puedo pegar muchas Estaría Bastante bien Bueno Solo le pude pegar una A ver ahí Uff No le estoy dando ninguna Es que a ver También tengo muchas Sin jugar la verdad Por eso no le estoy dando ninguna Que bueno No me va a excusar en eso Pero Antes era bastante Bastante más bueno La verdad Uff Estoy manejando muy mal Ok Y él también Da igual O sea Él maneja también muy mal Pero es que Acelera más rápido Que yo Es lo que no entiendo Bueno Ahí choco por lag Me lo voy a poner Enfrente aquí A ver No voy a dejar Que se vaya Da igual que me dispare No creo que me explote Con metralleta La verdad Aquí le puedo pegar Pachas Aquí Le estoy presionando Muy mal los botones Pero es que estoy bastante Bueno Explote una Pero ya lo maté Ok Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Obviamente Vamos a buscar La gente Hey tú Como que no estás Suscrito al canal Del Kumo Si esta ver Y si solo tienes Que picar al botón De suscribirse Y darle a la fumada De la campana Para así Te notifique Cuando envíe Un nuevo video Y de paso Puedes ir al server De Discord Para hablar Y jugar Con otra gente Y además Damos galletas De animalitos Así que animate A ver Aquí hay un carro ovni De estos Si puedo Lo mato La verdad Ahí está Bueno Justo va a entrar Voy a matarlo Ok Creo que quiere matar El que está dentro Esto también No te me escapes Creo que Nada Se me va a escapar Bueno Se me va a acabar Voy a usar estas A ver Obviamente Ni de bravo Lo voy a matar Con estas Pero bueno Vamos a matar Al que está aquí adentro A ver Vamos a matar A ese La que ya me está disparando Creo que me va a matar No sé cuántos misiles Tenga ese Creo que son infinitos A ver Me voy a esconder aquí A ver si le doy De pura suerte Bueno Ya se bajo Ok Estás Estás muertísimo Brode No sé por qué hizo eso Pero bueno No sé en qué momento Pensó que era buena idea Bajar a matarme Y sí Y esto ya no se abre Bueno Como ya no se abre esto Me voy antes de que me mate El otro que mate A ver Aquí delante Están los morados Uff Eh Bueno Voy a intentar matar Al que está adentro A ver si puedo Que no creo A ver Creo que estos de De morados Son Son bastante malos De verdad O sea Siendo en estos Creo que sí son Un poquito malos Porque No sé A ver Después de que te matan Un Par de veces Deberías estar más atento Y más si viene el mismo tipo A matarte Pero bueno Eh Ok Es lo que digo No sé por qué No me disparan Me podría matar Pero bueno Es que es lo que digo El carres es de noobs Pero de noobs Uff Eh Bueno Que básicamente El carro ese negro Que llevan Es muy de noobs O sea Creo que te lo regalan O algo así Pero es como un carro Blindado Entre comillas Bueno ya Está pegándolo Me va a matar No sé cuándo voy a resistir Ok Creo que sobreviví Creo que aguantó lo suficiente La camioneta Así que Me voy de aquí Antes de que me mate Tenía que hablar Tenía que hablar Antes de esto A ver Voy a buscar Al que me mató Obviamente A ver Estos son los morados Regina se llama Bueno Ahora ya sé Por qué son tan malos Uno es mujer Y los otros Seguro son los sims A ver Voy a buscar Al que me mató No lo veo La verdad No lo veo Pero bueno Aquí están Los sims Y la mujer A ver Creo que se subieron A un carro Pero bueno No veo al otro La verdad No La verdad No veo al otro A ver Creo que se subieron A un carro Los voy a ir a matar Obviamente A ver Vamos a matar a ese primero Ahí está Y ahí van los otros En el carro Ahí está Facilito Farmeando kills A ver Creo que este es el otro Que maté Vamos a matarlo No sé cuantos misiles Resista Le voy a tirar uno Para no gastar Los que tiene Que de por sí Son poquitos Y aquí están los otros A ver si los puedo matar Ah no Mira Están corriendo al carro Ok Sí Es que ya confirmamos Que son muy malos Ok Son muy tontos La verdad Ya sé que les pasa La verdad Eh bueno Uff Me querían tirar misiles No sé si se escucha Eso Lo de los misiles Porque como se escucha En el control O sea En el control Del play No sé si se llega a escuchar Que me querían tirar misiles Pero bueno Hice la técnica Del mejor peruano Soy el mejor jugador peruano Así que Ya no me pudieron matar Y sí Bueno Me dejaron la moto Un kilómetro Así que Voy a esperar A robarme un carro Para que no me maten Obviamente A ver Voy a ir armado Por si Por si las cosas Se ponen turbias Que usualmente Es lo que pasa Pero bueno Vamos a Uff Pensé que me iba a atropellar Vamos a robarnos esta Espérate Ahí está Ahí está Nos robamos esta Y nos vamos de aquí Que se está haciendo Una reunión de De No sé No se me ocurrió nada De peruanos Así que nos vamos Y obviamente No nos invitaron Así que nos vamos Bueno Al final Ya no encontré a nadie Para molestar Obviamente Así que Creo que Creo que voy a terminar El video aquí Porque ya no Ya no encontré a nadie Más quien molestar Y no quiero ir con los mismos Porque Probablemente Me terminen matando Entonces Obviamente Ya no sería molestarlo Sino darle skills Y me terminaría Molestando yo La verdad Así que No queremos eso Obviamente Así que pues bueno Básicamente Ya para terminar Lo pongo A la mitad De los videos Pero bueno Lo digo otra vez Te puedes unir a mi server De Discord Para jugar conmigo Cualquier cosa Que hayas subido al canal Y si es GTA Pues tienes que jugar En PS4 Así que pues bueno Si quieres jugar conmigo Únete a mi Discord Así que Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!